Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es otra característica de YouTube, como hemos visto ya en otros vídeos anteriores. En este caso vamos a ver algo muy sencillo de hacer, que es subtitular nuestros vídeos. Incluso en ocasiones se pueden subtitular vídeos de otras personas. Creo que esto puede tener muchas posibilidades educativas para todas las edades y, por ejemplo, muy útil lo veo para proyectos transversales, ya que los alumnos de un curso podrían crear vídeos sobre un tema en concreto y alumnos de cursos superiores podrían dedicarse a hacer los subtítulos. Obviamente aquí ya jugamos con diferentes idiomas, etc. Y también hay la posibilidad de que sean vídeos de ciencias, de historia, y ahí está la transversalidad también y la coordinación entre asignaturas. Como decía antes, pueden ser nuestros propios vídeos o hay vídeos, hay canales cuyos autores permiten que la comunidad, es decir, que otros usuarios, subtitulen sus vídeos. Vamos a ver cómo queda aquí entre mis vídeos. Si bajamos, podéis ver que hay uno de ellos que pone subtítulos. Si entramos en él, le he quitado la voz para que no se oiga, ¿de acuerdo? Si entramos en él, podemos ver que está con los subtítulos ahora mismo porque está esta pestaña. El vídeo se vería así, ¿de acuerdo? Sin subtítulos. Pero si le damos a la pestaña que estaba marcada ahora, ya nos empezarán a aparecer los subtítulos en inglés que yo misma he creado para este vídeo. Veamos cómo hay que hacerlo. Para ello, iremos al apartado donde tenemos nuestros vídeos y escogeremos uno, el vídeo que queramos subtitular. Vamos a imaginar que es este, el último que tengo subido, e iríamos a editar vídeo. Una vez que estemos en la página de editar vídeo, aunque sí que es verdad que en avanzado podemos ver que hay un espacio de vídeo y subtítulos, tengo que decir que el modo más sencillo de hacerlo será yendo a la versión clásica. Como siempre, nos van a preguntar por qué queremos ir a la versión clásica, pondremos la explicación que queremos y nos vamos a la versión clásica. Una vez que estemos dentro de la versión clásica, ya veremos la posibilidad, la pestaña de crear subtítulos. Pincharemos en ella. Primero nos pregunta el idioma del vídeo, que es español. Le damos a definir idioma. Directamente, si queremos, aquí es abajo donde nos pone aportaciones de la comunidad. Yo las tengo desactivadas. Si las activase, el resto de usuarios podría crear subtítulos. Que, por ejemplo, si creáis unos vídeos para que los cambien otros compañeros, podríais activarlo. Le doy a añadir nuevos subtítulos. Si le doy a español, se nos pueden transcribir y sincronizar automáticamente. Directamente, se nos hacen los subtítulos. Pero si lo que quiero es hacer los subtítulos en inglés, como he hecho en el otro vídeo, como veis hay 190 idiomas más, le doy a inglés, puedo subir un archivo directamente o crear nuevos subtítulos. Yo lo he hecho creando nuevos subtítulos y veréis cómo se pone. Es tan sencillo como empieza el vídeo, que está como separado por partes temporales. ¿De acuerdo? Lo empezaríamos a escuchar. Le daríamos a la pausa y escribiríamos aquí. Bueno, ahora mismo no sé qué está diciendo. Y eso lo iríamos haciendo durante todo el vídeo. En el momento que lo tuviéramos hecho, podríamos volver a escuchar, podríamos, etc. Le daríamos a publicar y los subtítulos quedarían añadidos para poder verlos en el idioma que los hayamos incrustado. Y es tan sencillo como eso. A partir de aquí creo que las posibilidades educativas son muchísimas. Y como siempre digo, dependerá un poco de nuestra imaginación. Muchas gracias.